Nosotros podemos elegir a los 22 magistrados que constituyen la Corte Plena, porque nosotros no queremos lo que ha estado sucediendo en Costa Rica, y es que esta sala constitucional se ha convertido en una dictadura contra el pueblo. Ha obstruido las medidas del gobierno. Después de una gimnasia mental, que yo digo una gimnasia jurídica, han determinado que hay una relación entre libertad de prensa y un centro recreativo como el Parque Vivo. Eso es una vergüenza. En ninguna parte del mundo hemos sabido que un centro recreativo sea un centro de expresión del pensamiento.